hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal vale sé que hoy hay mucha expectación y tal porque como no estado activo en twitter pues ahora te vas a preguntar qué es lo que me ha parecido la gala y quiero decir que fantasía hola a todas y todos una vez más te digo que me lo he pasado pipa esta gala de expulsión la verdad que ha sido casi casi redonda iba a decir redonda pero me iba a venir un poco arriba bien antes que nada quiero dedicarle el vídeo a nuria muchísimas gracias por la contribución al canal el vídeo de hoy que además va a ser mira como la mesías va a ser uno de mis favoritos porque de verdad hablar de la expulsión de avilés a quien no le va a gustar un avilés expulsado con un 85 por ciento por el amor de dios así que ha llegado en el momento oportuno y otra cosita que te voy a dejar por aquí abajo como comentario fijado es el cortometraje que ha hecho faina betancourt el concursante de gran hermano como ustedes saben que ha hecho un para no sé si un festival de cortos pues la ha hecho una cosa muy chula que habrá habla sobre la bio animal vale que le pueden echar un vistazo es un corto muy cortito y simplemente con dar like estarás ayudando muchísimo si te gustan los animales tienes que ver este cortometraje y hablando de faina betancourt yo no digo cosas no digo nada pero si llevo años deseando decir buenos años desde que descubrí que lo decían los influencers más básicos del universo se vienen cositas en la que la red un podcast de álex barea bueno vamos a comenzar ya con lo que es la gala propiamente dicho y es que luy tingo dice que quieres subir y que su ilusión es quedarse para decirle a jessica que la echado de menos al por mil y de ese pilar hoy no te preocupes ya se lo conté yo a mí que al final me va a gustar pilar y todo que me pasa ay dios mío vale no es que me guste mucho pilar es que me gusta menos luy tingo creo que van a por ahí los tiros bueno aviles por cierto que ya peleado hasta con susana mira que es difícil pelear por susana porque por lo visto alguien subió ya saben que hay un montón de gente que sube a la casa constantemente a gritar cosas una de las que subía a gritar cositas por cierto era estúpilar bueno pues total que alguien subió a gritar aviles rata y no sé qué de susana dos veces ya estaba la vida y susana te están gritando cosas porque él no consiente que se le grite él y no se le grite otra persona y susana a mí no me vas a encontrar de verdad porque soy luz porque soy amor porque de verdad yo he nacido para darle un sentido a la vida de las personas porque a mí no me vas a encontrar tú nunca en la vida vida es porque primero y empezó así mira que para tener bronca con susana que es la pacifista de la casa también te digo pero bueno luego lo de las peleas por los posicionamientos saben que hubieron posicionar posicionamiento de negativo y michael empezó a decir yo no quiero que se vaya carmen porque es una gran amiga para mí bueno pues esto que me acaba de pasar a mí lo que le pasó a laura bozo le entró el ataque de risa si quieres saber todo lo que pasó lo tienes en el vídeo anterior a este que esto te lo conté en la última hora mira casi me meo cuando yo veo aquella muerta de risa el michael intentando yo creo que carmen y yo somos amigos y amigos de que hasta la propia carmen alcaide creo que lo dijo luego en directo pero bueno en fin áviles intermedia después de la discusión está para decirle a laura que cuando dos pelean que no se meta escúchame que cuando estaban discutiendo varias personas en la casa eras tú el que venía y decía yo no digo nada pero escucha una cosa yo escuchado que han dicho estos dos cuando dos se pelean no se puede meter nadie salvo que te llames hábiles este señor tiene unos huevos como la catedral de verdad yo creo que notredán tiene envidia de los bemoles de este señor y los quiere como para el campanario pobre cuasimodo también te digo porque ese es porque yo creo un cuasimodo que a lo mejor me llevo yo la sorpresa voy a notredán y no está pero a lo mejor si soñar es gratis bueno michael no sabe qué le pasa a la hora con el hijo yo no sé si es que tiene me yo decía yo yo no soy susana mucha gente por aquí decía es que a laura parece que se le ha olvidado lo que michael le hizo al ver y que por un por lo que se lío con al ver está fuera que te pasa que le pasa carmen contigo hijo de mi vida rememora un poco que siempre criticamos la memoria de laura critiquemos un poco la memoria de michael este señor vive en su país de fantasía luz y color como que no sabes lo que le pasa a laura bozo contigo porque te has cargado el concurso de su amigo básicamente y luego que intentaste a tener un momento como de carmen es mi amiga es un apoyo pero si carmen te había dicho una noche antes no vuelvas a buscarme en tu vida para hablar de jolín con las amistades yo me quejaba bueno tanto michael mi amiga mi amiga carmen y ella dice en el directo a ver amigo amigo tampoco es enemigo pero tampoco es amigo un conocido un colega de barro y tal y el otro bueno pero es que yo creo que es que michael se estaba confundiendo porque a lo mejor no conoce el término en castellano de lo que hay entre ser amigo y enemigo de alguien que viene siendo ser nada pero bueno en fin alguien se lo podría haber explicado laura dice que aquí no hay amistades no y entonces le dice marta flitz vale entonces lo tuyo con carmen no es real por ejemplo y dice sí y aunque tienen que aunque tengo que estar todo el día salvando la de las meteduras de patas y las cagadas que hace sí que tenemos una vista yo es que a ver la amistad es una palabra tan grande yo entiendo que a lo mejor conviviendo 24 7 se formen lazos y todo el rollo pero yo sigo pensando a pesar de que soy team naranja lo digo claramente yo no tengo por qué no posicionarme porque yo no presento el programa que algunos de los comentarios se les olvida que yo no soy marta flitz y soy un ara mendi y tampoco soy pedro piquera tampoco tengo que estar aquí dando la noticia como me la dice el telepronting yo tengo opinión propia como cualquier espectador porque yo soy una persona independiente porque a mí la gente me pide abrazos por la calle te imaginas ir diciendo eso bueno si nos lo imaginamos porque lo ha dicho susana entonces yo soy team naranja y a mí no me hace falta que sean amigos con que se unan para llegar a la final y a luego ya si quieren tirarse del pelo que se tiren yo ahí no me voy a meter bueno ahora habiles diciéndole a a marta flitz es que yo ya estaba pensando que no te caigo bien es que a lo mejor no te has parado a pensar habiles que no le cae bien a nadie en general la presentadora no es una excepción pero bueno la presentadora dice yo les quiero a todos por igual que le van a decir si le pagan para eso sabe bueno habiles dice que no va a hablar del tema alex porque se supone que el súper les pidió que no hablaran del tema well y la cara de alex en plató en plan o sea no ponen vídeo no no yo me voy a marcar un vídeo mañana no hay directo lo siento tengo planes familiares no hay directo pero yo no les dejo sin vida mira por estas calles no les dejo sin vídeo del sábado vamos ni en broma pero no puedo hacer el directo en serio créanme esos motivos personales pero sí que le voy a subir un vídeo le voy a hablar de todo el tema de lo que me parece porque eso no lo puedo tratar aquí por falta de tiempo le voy a hablar de lo que me parece el trato de favor que ha recibido hábil es porque se le han consentido unas cosas que vamos no se le consentiría ni nada mismísimo rey de españa vamos a hablar del tema de que alex y gustavo no hayan podido optar a la repesca y sin habernos puesto el vídeo y podemos exigirlo porque si lo deja fuera nosotros tenemos el derecho como espectadores a saberlo todo eso lo hablaremos en otro vídeo pero vamos que este señor claro es que yo también me imagino la cara de especiales o sea yo quedo como un agresivo gustavo por ende también porque este señor dice no podemos hablar del tema pero dos no se pelean si uno no quiere que estamos ahora en parvulitos quieres ir a la clase de las margaritas de la señorita yoshina gavile en fin y luego en plan es que sabes qué pasa es que yo no soy el malo es que carmen y yo cuando nos calentamos decimos cosas que no sé no porque metes a carmen en tu ecuación este señor es el típico que ha montado un pollo durante toda la gala diciendo es que a mí no yo no voy a permitir que se me llame sinvergüenza pero vamos luego la presentadora la tuvo que poner en su sitio que ya llegaremos pero de dónde sale el respeto que exigía vil es quiero decir todo el mundo dice que el respeto hay que tener sólo a todo el mundo pero hay personas que el respeto lo lo pierden del momento que abren la boca y empiezan a soltar culebras por ella tú te crees que se merece respeto una persona que va llamando chusma barata sucia sanguijuela a otra persona tú me vas a exigir a mi respeto entonces lo considero ya como el lo máximo es como la cumbre o sea el everest de la hipocresía y el cinismo bueno y luego el abrazo de juda de avileje carmen que le encanta carmen quedar bien con la gente que le que le hace la estancia imposible y este señor no la abrazo ni aunque en la espalda tuvieron billete de que bueno si tiene un billete 500 euros y averijo es digno sí pero también tengo que llegar a finales total que avileje ha volado con un 85 por ciento de los votos yo hacía años que no veían un porcentaje tan alto al menos en negativo pero antes de eso carmen ya estaba diciendo que si esta expulsión no va de team si tal y se habile yo creo que en esta ocasión si va de teams porque ha quedado más claro que nunca no sé qué mira para una cosa que dice avile es que es cierta no se la voy a quitar yo así que era un pulso lo que pasa que si todos los pulsos para hacer así vamos a darle el maletín bueno el maletín lo que el premio de este año con un sobrecito blanco con el pin de correo ya está que maletín ni que maletón pero si el dinero ese vamos es que yo yo conozco gente que la comunión ha recaudado matineros y carmen montando el drama y carmen es me encanta este drama de carmen en plan si yo salgo con un 85 no voy a plató y mis niños que le diré ahora a los niños a mí me ha encantado parecía un diálogo sacado de película del modo para pues total la ha llegado el momento de la expulsión de avile el plató casi se cae carmen haciendo la croqueta bueno esta es la noche de las bragas ardientes porque le hemos visto la braga a todo el mundo a capilar entonces empezó todo el mundo a aplaudir pero en masa yo creo que ha sido la expulsión mira que luitingo despertaba hate entre la audiencia pero yo creo que con lutingo hubo hasta un recato y mira que aplaudieron fuerte pero con en comparación a lo que ha pasado con avile hubo hasta un recato bueno en fin aviles en plan la habré cagado en alguno en algunos vídeos no me gusta verme así he metido que le dije no ha llorado vale todavía y no pero todavía de aquí el domingo que tendrá la típica charla con su entorno no vieron cómo le fue dando besos a todos los cámaras la paraferna de tele 5 y sus esbirros no entonces ya tendrán tiempo para decirle mira pues no tienes que tirar por aquí vamos a ver el domingo la actitud que tiene vamos a ver si llora vamos a ver si dice que es que él a lo mejor esperaba encontrarse con un avile porque no sé por qué pero hablan de tanto él como su madre hablan de él como en tercera persona como si estuvieran comentando una peli de tarantino no lo sé pero vamos a ver cómo la liga el domingo vale porque todavía tengo esperanzas en que se repita mi o sea todo todo el guión que yo he pactado yo creo que se va a confirmar tarde o temprano en así es la vida o aquí bueno la madre en plan es que mi niño tiene un carácter duro dura tiene la cara señora tiene la jeta muy dura su niño también le digo en el carácter 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 duro yo que me dice buenos días por la mañana te hago una peineta esto no es carácter duro esto es insoportable directamente y las caras juan las caras y abre las caras hoy no va a ser la única vez que diga esto en el vídeo porque cuando vieron que entró carmen muchos eran como cuando pien como ustedes han visto friends cuando rachel le dice a joe y que si gana pues todo bien pero que si pierde haga pues era un poco como igual hola carmen hola carmen hoy que falsos por favor si se alegraron más el día que el súper les dijo que podían comer libremente y que no le iban a cobrar nada del premio final pero me encanta me encanta ver a gente reventada con la entrada de carmen bueno hubo dos reencuentros con áviles el primero tuvo lugar con marta piececito wallpaper que también me ha ganado un pelín esta noche y luego al con albergue yo no sé pero yo me harté de verle los huevecillos al ver yo no sé yo que menos más que era una braga pero la próxima vez entra en leggins o algo bueno el reencuentro con marta piececito wallpaper en plan ella contenta me tienes no has dicho nada de mí exactamente pero te has cargado mi concurso claro la cara a ver yo soy el principal detractor de avilés y ustedes lo saben pero no es un poco no es demasiada traía para una bueno para avilés no porque él presume de tener experiencia televisiva yo creo que una persona con experiencia televisiva tiene que saber moverse en este tipo de conflictos y salir a iros sin tener que decir yo no voy a tolerar yo no voy a consentir eso eso es básico o sea un experto en televisión como a darada molinero por ejemplo tú le haces esto y se los desfila todos así pero que se los merienda con papá y fíjate que yo no soy especialmente fan de adara pero creo que a dar acogería y diría vienes a por mí pum 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 y se los merienda todos pero no es a lo mejor un poco claro primero vino marta piececito wallpaper luego vino al ver luego vino el momento plató luego vino fueron como muchas cosas juntas hábiles que lo puedo entender pero también es que al final yo creo que el que siembra vientos recoge tempestades y al final todo lo que no pagaste dentro del como y como creo yo en el karma lo que no pagaste dentro del concurso lo estás pagando ahora en tu expulsión es mi pensamiento pues total marta dice que fuera le dijeron muchas cosas a habiles que habiles era el culpable en parte de que ya que estuviera fuera y dice y es que es cierto si tú no hubieras pagado la inmunidad te hubieras ido tú y no me hubiera ido yo quizás no marta piececito wallpaper y te voy a explicar por qué en ese momento donde habiles opta a la repesca y a la repesca perdón opta a la inmunidad y pulsa el botón para salvarse pagando los 12 mil euros habiles todavía no iba a volar tan alto porque también estabas nominada tú tampoco es en plan hay habiles que culpa no marta vamos a ver el comentario de los asturianos los comentarios despectivos lo de decir que no me no iba a durar en o no que sí que ella ha pedido perdón sí pero tus cagadas también te pasaron factura no es en plan es que habiles pulso el botón no hija vale que hagas autoconciencia pero tampoco puedes culparlo a él de tu salida en sí porque si no aprieta el botón habiles a quien hubieras culpado a quien aprieta el botón no es justo quiero decir al final si tú has salido es porque te tocaba dentro de lo que cabe y en esa época habiles tampoco creo que hubiera tenido un porcentaje tan alto porque todo lo peor que hemos podido ver de habiles ha venido después de la salida de marta piececito wallpaper porque precisamente es la salida de marta lo que provoca en habiles un estallido de emociones inaguantables prácticamente bueno habiles optaba a la repesca como concursante expulsado pero él se ha negado tajantemente a no ser que la dirección accediera a dejarle ir a pasar un fin de semana con su mami en plan del sí claro tal y no tienes unas marcas unas vacaciones de las maldivas no quieres que te las pague el gobierno hoy quieres que hagamos una recolecta entre todos los españoles y te mandemos de viaje a tu mundo es que mira chicos de verdad me puede alguien explicar en qué mundo vive este señor pues no si optas a la repesca pues te tendrás que quedar con los aspirantes a la repesca bueno luego tiene lugar el reencuentro con albert la infanta y le pusieron todos los vídeos de los enfrentamientos que han tenido de cómo habiles envenenó la situación ya contando lo del grande frate lo vamos atando un poco de cabo de por qué habiles dice que él no es culpable de nada pero sí que eres culpable de que dinamitará una relación de amistad entre michael y albert eres el responsable de la salida de marta en parto como ya digo de haber desquiciado a javi ese vídeo había que haberselo puesto también te digo el de javi en el confeccionario diciendo que no puede más y también pues bueno digamos que de alguna manera te has cargado lo poco que podía rescatarse de esa casa pues bueno tras estos vídeos javi les dice que cuando albert entró lo llamó sinvergüenza y albert dices que te lo vuelvo a decir tranquilamente sinvergüenza bueno esto desestabiliza al otro el plató entero roto aplaudir bueno se dejaron las manos se escuchó un pero supongo que sería la madre de avilés avilés dice que no habla con entrevistador y no entendí lo de entrevistadores y salver pero si aquí el único que quiere ir de televisivo eres tú que has pedido que cuando salga de aquí tener un tu propio programa dice él colaborar en un programa no pero ya no colaboras en uno maravilloso que se llama así es la vida no sé que aquí se pilla antes a un mentiroso que a un coco pero bueno al verle empieza a leer la cartilla pero bien y lo ha llamado interesado y avilés te has quedado a gusto hay yo hubiera añadido más cosas infantes pero que la verdad que la albert está mira yo pensé que se te lo juro que pensé de igual que éste a que nos expulsan disciplinariamente al ver también porque empezó porque ha jugado sucio porque ha destruido amistades porque me recordó el vídeo de la veneno con marisol la cirujana porque te has cargado marisco porque los ha dejado todos como un rock baile porque estudiar más está el tu auxiliar de enfermería era tu alma porque no sé que mira yo casi me parto de verdad al ver estaba en su salsa se dice no la primera semana estuve mal pero ahora estoy como tranquilita y al ver y no sé dónde te habrás tranquilizado pero dame la dirección de ese balneario para no ir buena vi le dice que no se puede jugar empezó otra vez con el juego sucio no se puede jugar con la sexualidad de una persona no se puede jugar con decir que una persona es gay o bisexual porque eso es muy fe esto lo afirma atentamente el que asegura haber tenido relaciones íntimas con antonio pavón ya sabemos quién es el de la casa fuerte verdad que el que concursaba con samira creo que se llamaba samira verdad la chiquita bueno a mí le dice que se acabó la conversación desde que él se le llamó sinvergüenza y la infanta empieza de nuevo así tengo los todos sinvergüenza sinvergüenza pero mira hoy un aire es que la infanta es como nicolas kate pero con el pelo de vicky martín barrocal sabes una mezcla es una fusión muy rara muy ecléstico es como el flamenco pop fusión mola bueno a vi le dice que no participa en esto porque al ver dentro del exterior y marta flip dice vale tú me estás diciendo ahora que no quieres contestar al ver porque al ver te está dando información del exterior y dice hábil es exactamente yo no tengo por qué aguantar estar encerrado en una casa y que se me diga información del exterior y le dice la presentadora pues muy bien hábil es ahora te recuerdo que ya no eres concursante así que no es información del exterior porque tú ya estás en el estético y la presentadora no cuando caca casca bien en las venas que pasa una vez cada cuatro años como el cometa bueno el cometa jali cada más bueno en fin creo que es la segunda vez en la misma gala que le vimos la braga al ver yo ya no sabía si porque al principio el color confundía con el foco y yo no sabía si éste era los huevos que los tenía depilados yo no sabía yo no sabía yo el culo se lo vi pero de verdad que fue un espectáculo de fuegos artificiales esa falda para arriba esa falda para abajo otro huevo para atrás un nuevo padre dios estaba comiéndome una palmera yo creo que tenía más o menos el mismo color pero bueno en fin dice que no va a consentir que se le llame sinvergüenza bueno firmado automáticamente el que dijo el sanguíjuele chusma barata a carmen alcaide cosa que le pasó factura más adelante en el programa albert dice que está así y que se ha puesto muy nerviosa porque ha revivido lo que vivió y que no perdona la trampa que le tendió a le hoy aquí el público empezó a aplaudir el mandy empezó a aplaudir y tal y cuál es la trampa que tal pues básicamente que aviles estaba calentando en el vestidor y dijo yo ahora gustavo estaba calentito ya gustavo tampoco es que estuviera gustavo estaba calentito pero qué pasa cuando alguien está como una cerilla que el que quien viene con un bidón de gasolina tiene responsabilidad yo a lo que haría sería entrar ahora mismo en esa habitación naranja porque a mí no nos pueden prohibir entrar porque no sé qué porque yo montaría un pollo porque no hay que se va a biles a montar el pollo de repente el otro ya que con poco iba se va a meter por medio terminales que en realidad yo sigo diciendo que ales realmente le iba a dar una espantá a que a ver que no justificó nada pero que yo creo y sigo manteniendo que gustavo es un daño colateral pero por culpa de aviles quiero decir tú fuiste a provocar una habitación que te habían dicho fuera y laura fue cuando dijo a les échalo no sé qué no sé cuánto tal no sé qué si yo sé que en esa habitación hay esa tensión y que podría explotar algo yo no enciendo la gasolina relax relax aquí faltaba a pedro poppins la verdad que el hombre se ha hecho y qué pena que no esté yendo ni a los debates ni nada verdad pedro garcía aguado yo creo que aunque no concurse al menos estaré a comentarlo de vez en cuando en plan oye me parece esto me parece ahora digo eso lo llevan el domingo y dice luitingo ganador y ya está y se me acabó la tontería con pedro garcía aguado bueno al ver entro en brote porque avilet dice 40 veces que no soporta que lo llamen sinvergüenza y empieza que no soporta que lo llamen sinvergüenza cuando él no para llamar a mi amiga carmen de verdad era un drama yo de verdad para que fuera una película de almodóvar sólo faltaba música de alberto de la iglesia porque de verdad tenía todos los elementos bueno luego entraron todos los demás se acabó el cara a cara entraron todos los que optaban a la repesca menos alex y gustavo y bueno luca yo creo que ya este pobre ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención pues se metió un cajonazo contra el suelo de verdad yo creo que si se cayó de broma para hacer la gracia el taponazo se lo llevo de verdad bueno a todo esto mientras se iban sentando marta flitz nos comunica a los espectadores que avilés no quiere entrar a plató cuando llegue que no sé qué pero no se preocupen porque termina entrando porque a éste le gusta más un foco con una polilla bueno en fin entra al ver en la casa como no todavía no había entrado en la casa vale pero sí como primer bueno pues como sea aspirante a la repesca y le da la gracia digamos a vamos a decirlo finamente aunque el vídeo tampoco que sea digno de ser publicado en la página de la rae que nos lo dedica básicamente al colectivo vale no vamos a usarla porque youtube esa palabra la tiene muy penalizada y dice que viene a dar paz y amor ah pues para eso te cae en tu casa al ver también te digo que yo he votado por ti para algo es bueno nos ponen un vídeo precioso de la prueba semanal todo bailando en plan egipcio haciendo así y de repente se formó una bronca de la nada porque se cayó la turba bueno en el reencuentro de laura y al ver volvemos a verle los cojones al ver yo que ya llegó un momento en el que dije pero mira cada vez que este señor saluda a alguien vamos a tener que verle la braga no sé yo para concienciarme pero mira creo que hay una chica que se llama mari gh en twitter vale creo que la chica como que recogió ese momento pero creo que puso él en la marca de agua la marca de agua es poner tu nombre así un poco transparente en el vídeo para que sepan que ese vídeo lo has subido tú que es lo que lo que tendríamos que hacer todos para evitar que nos roben contenido en redes por cierto pero a pesar de que la pobre chavala puso el mari h ahí ya entre la g y la h se veía el huevillo de alber haciendo así me parecía un péndulo era hipnótico ahora que lo pienso bueno entra carmen y vuelta a verle la cuca rosa al ver porque volvieron a revolcar esa falda para mira yo no sé pero al ver debería de cambiar de vestuario mira cuando pilar le prestó un traje se lo puso al revés y la parte de la espalda la llevaba por delante y estaba así y le dice el redactor qué pasa y si es que me lo he puesto al revés y me salió susana y se propone al derecho muchacho no te aprieta el cuello y se la verdad que me ahogo un poco luego la otra vez estuvo toda la gala así porque parecía que se enrolló una toalla ese estuvo toda la noche así y hoy nada todo el día al badajo para arriba al badajo para abajo lingulín gulín gulín tolón tolón y yo digo yo estaba viendo esto con mis suegras de madre del amor hermoso que pensará que veo yo mis ratos libres que pensará de mí bueno le dice carmen al ver ha visto el 24 horas nos ha visto en el 20 dice al ver no por mi salud mental oye mira yo coincido muchísimo porque de verdad que yo a veces yo ponía el 24 horas le juro que hubo un día durante cuatro veces distintas que puse el 24 horas estaban apuntando a susana en bucle esto fue ayer o antes de ayer vale pero es que el día anterior cada vez que ponía el 24 horas que digo me aburro no me pongo el 24 horas y escuchaba viene diciendo escucha una cosa dios madre mía es que estoy viendo el mismo vídeo se me ha quedado un pause pero no porque iba cambiando de habitación no sé bueno pensé que las nominaciones del team naranja iban por otros lares más que nada teniendo en cuenta que susana y se us como quien dice dentro de esa casa son los únicos que habían intentado como un acercamiento presuntamente y no digo que sinceramente pero no al final piñaron y luego michael con todo lo que montó diciendo que carmen es su amiga con todo lo que montó diciendo que la quería un montón y que no la quería ver fuera pues nomino a carmen y por último jessica empezó o qué difícil nominar o y no vino a los de siempre al team naranja no aquí no hay teams pero nominamos a los del team naranja llegan ya que hay un team y nomino al team naranja directamente que por lo visto nominaría seo pero por cariño a susana no lo hace porque no le ha gustado lo que pasó con seo pero tu bronca fue con susana realmente no sino que fue con bueno en fin da igual este más se usana bueno luego tiene el reencuentro michael con albert el reencuentro mike albert que estábamos pidiendo tanto los espectadores y yo considero que la atención sexual se podría haber cortado con un dedo eso me teman no no a ver fuera y dice michael vienes en plan buen roi pero tú asustado como diciendo que albergue yo creo que michael estaba acojonado porque los gritos de loco de albert se escuchaban desde arriba porque a ver es una casa eso no es versalles y estaría en plan no sé en qué plan viene si se ha visto la saga entera de screen y viene a por el italiano pues no te preocupes que ha venido en son de paz michael quería decir que se alegraba pero no encontraba las palabras y se quedó así y dice yo estoy muy contento si él está contento y y se queda así y digo bueno que está buscando michael cariño las palabras adecuadas para cagarte la audiencia que hemos votado para que se salve albert y entre la repeca cagate mi directamente mi rey si lo quiere decir y la acropofagia no en cora crea por los flas capro cro pro fanco la caca no bueno en fin les ponen el vídeo que de verdad la historia de albert y michael parece un poco sacada de la peli de spirit love yo a ver odio esa película con toda mi alma y con todo mi ser y ahora vendrá un montón de gente ofendidísima en plan voace spirit love es mi vida voace spirit love a mí me ha salvado de los fines de semanas más oscuros me da igual se spirit love es una película muy pesada y yo coincido con la chiquita de scary movie que dice como no va a saber que es una chica si se le ve su verdadero pelo por debajo de la peluca y de la barba postiza es que se escribiría como un dios pero era más corto que el mes de febrero bueno terminan el vídeo y michael tú no sabes lo que ha pasado y dice albert sí sí a ver más o menos sé lo que ha pasado de michael no no lo he pasado muy mal lo he pasado muy tremendamente mal tú no sabes lo tremendamente bueno michael hijo de verdad luego dice michael a mí me decían cosas muy malas en la casa y saber a mí también me han dicho cosas malas quiero decir que también tuve mi parte de ataque y dice michael a mí más y yo pasa demasiado tiempo con susana o susana eres tú cojones o sea pasa demasiado tiempo con susana debería de salir más al jardín habla un poquito con con las plantas y tal reconecta con tu yo interior con tu niño interior michael porque de verdad o sea cómo puede decir bueno yo también he sufrido y él decir no pero yo más o sea en a mí estas personas que te dicen oye mira que lo he pasado mal tú imagínate discutes con una persona vuelves a hablar con esa persona y te dice mira lo he pasado mal y tú le dices yo también tú qué pensarías jolín pues lo hemos pasado mal los dos creo que podríamos pasar páginas pero no dice pues yo más esto que es que el cifras y letras vamos es el un dos tres llamamos a la rupertán pregunto bueno ya luego michael entró en bucle yo les juro que intenté traducir lo que estaba diciendo pero que él mismo no encontraba las palabras adecuadas más que nada y le corta la presentadora y dice bueno michael cuéntanos lo que te dé la gana hijo por lo que estás contando ya lo hemos visto en el 24 horas dios y yo lo corta digo pero qué le pasa a la presentadora esta noche a lo mejor no era marta fritz y era una sustituta así que han puesto de inteligencia artificial que ya tendría valor que la inteligencia artificial tuviera más ganas para darnos un buen contenido que la propia marta fritz pero bueno la felicidad de jessica lo pusieron otro vídeo cuando suena la música de tu ingo pero que luego se contagió a toda la casa y digo ya verás tú que pronto se te corta la alegría que ahí viene pila ya llega pila bueno la segunda aspirante como ya digo es pilar y las caras juan las caras de cuando ven que pilar es la segunda sobre todo de la hermana estaba losa de alegría por la entrada de pilar a mí me gustó que entrara pilar la verdad porque antes que lo tengo como el otro se le quedó una cara así como diciendo porque al principio le habían dicho que iban a entrar dos y el otro se quedó así porque es un niño pequeño porque es un niño muy noble es un niño muy tarde pero un niño que tiene seis años mentales y como no salgan las cosas como alquieta pero mira cómo se le ha cambiado la carita rapidito cuando dijeron que había una tercera plaza y hace es que de verdad cuando le dijeron que había una tercera plaza es una tercera plaza dentro del concurso se le iluminó la cara como los carteles de la gasolinera pp estaba y de verdad no puedo con él como no salga algo como el que mira que cualquiera lo aguanta si no llega disco de oro una vez que sacó un disco de verdad bueno en fin el reencuentro entre jessica y pilar que que twingo lo estaba viendo desde el confesionario vale vale pilar le preguntas si a jessica que jessica está así como dice que tenía como un poco de mala cara en plan no sé si saludarla de buen rollo no sé si estar un poco alerta se desubicó bastante jessica en ese momento como diciendo no sé lo que va a pasar no era en plan por ver a pilar porque llevan toda la semana en bucle hablando de que iban a entrar repescados hoy pero se quedó así como como escéptica sabe y similar te puedes imaginar como el porqué de la ruptura de luitingo y tal y dice pila y dice jessica hombre me puedo imaginar algo básicamente porque aquí no paraban de discutir y luego por el comentario de la carta y dice pilar y sólo eso bueno pues pilar le dice que su amiguito haciendo alusión a luitingo la está liando fuera que estuvo con él en el hotel que le estaba diciendo que se fuera a sevilla con él y todo pero el domingo en la gala dijo que sentía algo por jessica y que no sentía nada por pilar claro la cara de jessica en este momento es como un jugo de ruby pero cuando lo está girando y lo dejas para la media pues desencajada estaba ya vamos a ver yo yo entiendo porque había gente que me lo estaba comentando por instagram oye pues jessica estaba jugando de papelón como no va yo lo puedo entender pero también que entre alguien y te diga las cosas así tratarte desencaja la cara que no sé si ella no sé yo no yo han pasado mes y medio dos meses y yo a día de hoy te puedo asegurar que yo jessica no la conozco como concursante como si puedo conocer a una susana por ejemplo bueno jessica se empieza a agobiar y pilar le dice es que no he empatizado con el amigo en ningún momento que es cierto que él es el que me tenía que guardar respeto pero luego empezaron a hablar que si él estaba empalmado que si la piernita por encima mira jessica entra como en chocas y dice no ha pasado nada y dice puesto amiguito luitingo no cuenta lo mismo afuera claro esto descoloca jessica porque que se está viendo afuera que estará viendo pablo y total pilar le dice qué básicamente acusan jessica es que no encuentro ahora no soy yo el michael no encuentro las palabras dice que me ha dejado como una celosa como una insegura y tal y yo no soy nada de eso jessica a ver y no es por echar una mano a jessica que tampoco se lo merece esta semana pero un poco insegura y celosa así que es pilar quiero decir una cosa no quita la otra que el otro se haya comportado como se ha comportado no quita que pilar sea celosa y que le encante esa toxicidad porque por algo se fijó en luitingo porque una persona que no tiene esa toxicidad cuando ve ya lo que es aguantar a tu hijo que se ofenda porque no le da porque en ese momento no le das los buenos días o no sé qué todas esas cosas que pasaron dentro de la casa que parece que la gente se les ha olvidado yo en ese momento me doy cuenta de que a lo mejor no es una persona hecha para mí salvo que yo esté hecha para ese tipo de personas porque me encantan entonces un poco celosa e insegura si eres a ver pilar que yo quiero defenderte de todo el mundo y de todo lo que haga falta en todo este caso porque claro le ha declarado la guerra luitingo pero las cosas como son celosa e insegura un poquito si eres en fin ponen vídeos del concurso las caras de jessica viendo lo de las cosquillas lo de la palabra beso lo de que luitingo se había cortado todas las uñas menos la larga y tal y pilar habla y estaban jessica y pilar así o sea estaban poniendo el vídeo y en la pantalla en pequeño estaban jessica y pilar y de verdad apareció una película de mismos estaban pero parece que en cualquier momento alguien hace así y se les cae un piano a la cabeza porque que están haciendo que están hablando traduzcan doblen subtitulen que el vídeo nosotros ya lo hemos visto quien tienen que ver el vídeo son ellas a mí me interesa el muñeco que hay dentro y es que al final estaba y lo que está diciendo jessica que está diciendo pilar mira me está poniendo nervioso ya cuando volvemos en sí y acaba el vídeo que hemos visto 80 veces jessica recalca que siempre han sido amigos y pilar dice que por qué no le dijo que se fuera a dormir a su cama pero no eres vamos a ver aquí el problema lo tiene luitingo quiero decir a luitingo le ha dado de igual que dejará la relación en el aire con pilar fuera y que jessica tenga una relación dentro obviamente jessica también tiene su parte de responsabilidad y todo esto pero con quien tú tenías el pinky floyd flan tratado de el tratado flinky o como en la pinky power promise o no sé qué historia era con tuingo jessica dice que todo se puede malinterpretar no viéndolo así como la mezcla con esa musiquita y todo el rollo sí pero que hay una serie de comentarios que no nos terminan de cuadrar a los espectadores y dice yo no te he llamado ni celosa ni insegura yo recuerdo que sí que a lo mejor los celos y la inseguridad de pilar han hecho que explotar creo que sí que cuando le preguntaron los motivos por los que cree que el luitingo no estaba ya con pilar pilar le dice a jessica que escuchaba detrás de las puertas yo no recuerdo cuando ella estaba con luitingo yo no recuerdo que eso fuera pilar jessica yo recuerdo que era sol macaluz yo recuerdo a sol macaluzo detrás de las puertas a pilar pilar no jessica pues la verdad que ahora mismo no caigo no tengo en mente ningún vídeo de jessica escuchando detrás de las puertas que seguramente es algo que haya visto pilar fuera yo no lo he visto pilar le dice que lo que lo que ha pasado ella fuera telita y que para ella queda dice para mí queda todo lo que he pasado fuera la pena es que no quede para ti para siempre pila porque es que a mí el drama con luitingón es que no es por pilar y no es por jessica es por no aguantar mi tipo de verdad que yo sé que tiene mucho apoyo fuera porque un niño muy bueno es un niño que se hace de querer es un niño que va por los grupos de telegram pero luego resulta que no es él y es otra persona y todo el mundo se lo cree pero bueno ya sí va en jessica estaba flipando en colores dice que yo quería que entrar a mi amigo luitingo pero esto que me estás diciendo me está descolocando porque estás diciéndome que está contando cosas de nosotros fuera que no son básicamente lo que ha contado es que él se siente atraído por jessica capaz con jessica no sabe se ha pasado no porque no habla de esas cosas porque es un caballero y bueno que estaba con mamón a tope de power bueno le dan la palabra a luitingo en el confe pero yo estaba intentando escuchar eso lo escuché yo 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 y luego empieza voy a dar mi versión sin insultar no como ha hecho pilar porque es un niño muy bueno y tengo pruebas de causas que ha dicho que no son ciertas las pruebas spoilers se lo digo ya que lo hablaremos a continuación pero era que pilar la había llamado 80 mil veces para volver o para hablar con él o lo que sea y luego también dijo una cosa muy casposa que si jessica es una mujer de categoría que cuida a sus niños que no sé qué bueno pues hay mujeres de categoría que no tienen hijos hijo de mi vida una mujer no tiene más categoría menos categoría por tener hijos o cuidarlos o lo que sea sea lo que te digo y deja ya de hablar de las mujeres así como una mujer de categoría de verdad pilar también lo era la valoraste pues ya está en fin a solas jessica le preguntan que como está solas ella me refiero que ya no está pilar no está piluche ni twingo y dice que está triste y decepcionada por las cosas que ha dicho pilar de o sea por lo que le ha contado pilar de luis no por lo que por lo que le ha dicho pilar a ella misma sino por lo que ella tenía una imagen de que era su amigo y todo el rollo y que incluso está enfadada un poco con ella misma jessica dice que si ve algo a la mínima ella sería la primera en cortarlo para que no se pueda malinterpretar y que sabe que si esto es cierto lo que le está contando de luis tingo que ella ya lo ha dado por cierto y por aprobado puesto que cuando hemos visto los momentos finales antes de que acabar el programa jessica le ha dicho oye que si tú hubieras entrado antes que pilar te hubiera comido abrazos y tal y pero yo ya sabiendo lo que sé y yo creo que hasta ella misma le cuadra que eso haya pasado con luis tingo aunque luis tingo ahora quiere hacerle la rotonda y ver qué pilar es la que ha entrado y ha dicho escúchame que se ha inventado la mitad lo bueno es que cuando jessica salga de la casa va a verlo todo así que bueno jessica pues eso que no puede estar con él igual después de lo que se ha enterado porque para ella luis tingo era como de la familia que tengo un cólico y no se me va y no encuentro la postura luego nos ponen un vídeo de los bucles de susana que a nadie nos interesa pero que ya lo hablamos no como es que yo tengo un perfil súper fuerte para un reality se uso un poco más fuerte que tú sí o sea en qué momento en una en una relación se entran en en este tipo de competiciones eres tan competitiva susana que tienes que competir contra tu propio novio vamos a llamarlo así y luego que a lo mejor se está enamorando demasiado y confiando demasiado en se ubica lo mejor a ver si le va a fallar pero que enamorando e ilusionando demasiado si tú estás diciendo que te vas a ir a eeuu y el que quiera venir que venga y el que no que se quede en tierra esta señora vive en su puto en su puñetero mundo de fantasía de luz ilusión perdón por la palabra bueno en fin es que me está dando el color de me estoy poniendo mal humor hábiles bueno al final entró en plato como ya les digo fue recibido un trabucheo y un triste aplauso que era de sumar el plan ya está ese fue el recibimiento de avile en fin dice que está descolocado que no va a permitir que se le llame sinvergüenza y bueno a leer básicamente lo pone en su sitio porque la obra en la obra perdón marta el flitz le dice tienes algo que decir la vida y tal y si yo con rata estás cantar y ya no hablo y tal y se empieza le digo una cosa a la dirección del programa y lo digo muy en serio no voy a permitir ciertas formas contra mi presencia después mi persona y dice la que se me falta el respeto y se la presentadora no quiere que te falten el respeto pero te faltó tiempo para llamar a carmen sanguijuela y sucia y sucia barata y de todo el rollo y empezó todo el público a aplaudir y la maravilla pero así en bajito no bueno a les dice que no le ha gustado nada nada no rescataría nada del concurso darle y lo que más le molesta es que desde que él entró sí que habían piques en la casa y lo reconoce pero desde que habiles entró todo cambió y que gustavo y él están en ese plato por su culpa mira empieza el público a aplaudir a raudales y salta la madravilla violencia fuera y ella misma en plan violencia afuera vale pero es que la violencia como ya hemos hablado en otro vídeo no sólo es física y no sólo es verbal también es psicológica y eso también tiene que ir fuera y muchísimas personas que lo han sufrido me darán la razón y quienes no lo hayan sufrido ojalá nunca tengan que sufrirla así que un guapa vamos a callarnos porque llamar si vas a ahora dice la violencia fuera pues perdona pero llamar a una persona es que chusma barata es una forma de violencia quieras hablar de violencia hablen pero con todas las cartas sobre la mesa cariño y hábiles diciéndole yo no soy culpable de nada porque como tiene seis años bueno tiene cinco dos no se pelean si uno no que sólo le falta decir los que se pelean se desean o sea sólo le falta decir la ridiculeza y si el programa ha decidido que estéis aquí y el público abucheando pero a muerte pero les juro que era una cosa que el público estaba o sea y habría alguien a favor de habiles en el público aparte de la madre no sé el regidor que le dio dos besos bueno gustavo que de santo no tiene nada y de este señor de tranquilito tampoco que ya me he leído el lado de la revista bueno con gustavos y cuando gustavo suelta la boquita la suelta en claro que esto está escrito no lo escuchado hablado no sé en qué tono lo habrá dicho bueno pues gustavo lo llama falso directamente dice salgo y me encuentro que ha hablado y la ha dado no sólo a una persona muy importante en mi vida sino hasta mi propia chica y doy chica por favor gusta voy a tener historia una edad a verla mi chica mi polola por favor es que eres marlon brando en la peli de salvaje bueno en fin ya vi le dice yo es que me grabé un confe pidiendo disculpas no sé si te lo has puesto pero yo le dije le pregunté a la redactor fíjate lo maquiavélico que es que dice de camino a guadaliz aquí que no es nada tendrá una circunvalación nueva o algo antiguamente se tardaba más le pregunté a la redactora si se había visto el confe donde yo te pedía disculpas a ti ya y no a porque y dice pero tú qué haces hablando de mi mujer si no la conoce y se escúchame una cosa que a ver si te habían puesto ese tal porque yo les pedía disculpas y para arriba y para abajo o sea ya de guadaliz a plató va maquiavélicamente pensando en todo lo que tiene que resolver iba y dice yo sabía desde el mismo momento que me dijiste que tenías que hablar conmigo yo sabía pero entonces el papelón ese que se marcó en la casa que estuvo dos días diciendo yo lo que no entiendo es que tiene que hablar gustavo conmigo la verdad bueno en fin si pagaban ocho mil euros podían elegir de los restantes que era marta sol macaluzzo luca y twingo podían ellos elegir entre toda la casa pagando ocho mil euros quién entraba si no pagaban los ocho mil euros era el más votado por la audiencia para entrar bueno el tercer repescado y dice jessica yo pagaría y yo no sé si es que ya eran las horas que yo estaba cansado que tengo el cólico aquí que de verdad que esto es el color un irritable yo no sé si era mi cansancio o yo escuché a jessica diciendo yo pagaría hasta nueve mil para que no entrar a luitingo puede ser que yo haya escuchado eso y no me lo haya inventado o ocho mil yo pagaría ocho mil para que no entrar a luitingo me lo acabo de inventar si me lo acabo de inventar pido disculpas no creo poner el nombre de una concursante palabras que yo me imagino por mis cólicos pero se me consiente en fin luitingo es el tercer candidato como ya digo a la repesca y empezaron a escucharse a muchos ejemplos menos el padre lógicamente hombre no va a buscarlo el padre ya sólo faltaba que la familia buscar al concursante y el más y el mandado es que me hace gracia porque estaba todo el mundo y él un beso a mi pueblo un beso a mi abuela un beso a mi abuelo un beso a mi tío un beso a mi primo un beso a mi cuñado un beso al del estanco un beso tal y todo el mundo no sé si él vería al padre en ese momento no lo sé bueno en fin que entra tu igual confe a saludar a jessica y entré y pensé que era el capa este el tiktoker el de pequeña no digas es eso es esa gana bien quien indicó pues pensé que era ese porque empecé pasa y ella o sea de verdad yo mira jessica puso la misma cara perdón porque mezclar a jessica con este comentario es un poco delicado pero jessica puso la misma cara que puse yo cuando vi que la entrada más barata para el concierto y sabe el pantoja era de 150 euros fue como de dolor máximo por si no lo habían interpretado yo es que soy un buen podría ser un buen actor a mí paco león no me ha contratado porque no le ha dado la gana porque yo trabajo hasta gratis bueno dice jessica que si lo hubiera visto a él primero lo abrazaría con locura y todo el rollo y él dice tú no sabes jessica para que entró de aquí porque yo fuera estaba harto de llorar por ti porque te echaba de menos y deja pilar porque no tenía sentimientos por pila por la pila y la otra si empieza todo yo no sé si ellos estaban escuchando las risas y los abucheos del público pero el público no estaba nada contento con eso de tú no sabes la jarta de llora que he tenido fuera porque te echaba de menos alguien se lo cree y aunque fuera cierto que le importa jessica pregunto podrías haberle hecho mira la verdad que te echado de menos como amiga está reflexionando a lo mejor te he buscado un problema y no quería buscar una persona racional diría algo así pero claro esto gran hermano al final twingo le dice que pilar le ha llamado 80 mil veces y que él dijo es que lo siento porque yo lo que siento por jessica pues no lo siento por la pila yo por la vida no siento nada y ahonrarás a tu padre y a tu madre vale y empieza en ese rollo y digo ajá vale vale no me interesa no en serio no me interesa o sea de verdad las justificaciones que estaba dando y las caras de la hermana de pilar mientras estaba encontrando dice es que lo de la rodilla y es que de verdad yo soy un hombre atentos a esto yo soy un hombre y claro a lo mejor tendría algún tipo de sueño y esto no lo dijo él pero ya lo pongo yo por su boca porque es muy él dice se me puso eso con patas de perro envenenado y yo de verdad que soy un hombre y haber tenido un sueño pues no sé qué mía voy yo pues yo sí sé que tengo ese tipo de sueño yo no duermo con nadie que me pueda palpar el nepe sin querer sabes lo que te digo me duermo en mi camita que para soltar si es verdad que a veces eso se despierta antes que tú bueno a veces la mayoría de los días o casi todo pero también es verdad que tú tienes ya pelitos los huevos para saber lo que tienes que hacer no es que yo quería cariño pues soy un niño muy cariñoso pues te compras un oso de peluche nene te compro un furby le enseñas a hablar un tamagotchi que si se te muere le quita la pila la vuelva a poner y ya tiene un tamagotchi nuevo sabe y ahora los tamagotchi son hasta en colores voy a pedir para reyes un tamagotchi en color bueno llevan años existiendo los tamagotchi en color pero este está guay este sí que lo quiero que lo había anunciado el otro día en el en el esto del corte inglés bueno nominados definitivos que no saben que están nominados se han quedado todos como porque como siempre la gala empezó un poquito más tarde porque pusieron un recorte más del telediario después de los de los deportes porque obviamente hay cosas más importantes en el país que gran hermano esto yo lo entiendo pero por eso acaba un poquito más tarde y no dio tiempo a todo pero los nominados son michael carmen laura y susana y yo estoy seguro de que ustedes van a ir a por susana a que lo he leído bien pues se quedan sin imitaciones de susana porque claro a quien voy a imitar a michael no tiene gracia yo voy a votar a esta semana michael o sea no voy a votar ni a carmon ni a carmon ni a carmon y lauren ni a laura ni carmen las voy a votar así que next susana y michael creo que un don din de la polipolitana una camión que pasaba por españa niña ven aquí no quiso venir chocolate y bombones para ti uy qué letra más perturbadora la togada susana vota susana tenía michael allí y susana vota susana la letra de la canción que acabo de cantar no es un poco perturbadora soy yo aunque tengo la mente un poco sucia bueno en fin pero es una canción que cantaba de pequeño a mí no me miren con más no me miren con mal ojos ojos pues bueno señores y señores eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like recuerda que no hay directo pero que te grabaré vídeo para que tengas un sábado muy divertido eso ha sido todo y nos vemos muy prontito muy prontito en un siguiente vídeo chao